Claro, Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Es un debate que se está dando a nivel mundial. En varios países se está tomando determinaciones respecto a este carnet que tiene que ver con las vacunas. Vamos a conversar de eso, la experiencia comparada y también de lo que ocurre en nuestro país junto a Fásica Crispi, del Colegio Médico de Santiago. Partamos por aquello, ¿no? Hay diferentes iniciativas, sobre todo en Europa, de poder tener un carnet o un documento que les dé ciertas libertades a quienes están vacunados. Entonces, ¿por qué se da esa situación y qué experiencia podríamos comparar de la nuestra? Sí, bueno, lo que se propone ayer el Ministro de Salud con respecto a estos carnet son dos iniciativas distintas. Uno está el carnet verde, que es lo que le permitiría a las personas dentro del país hacer ciertas actividades que las personas no vacunadas no tienen permitido. Y otra cosa es el pasaporte verde, en el cual también se dijo que se estaba evaluando el que las personas pudieran viajar a lo largo de Latinoamérica solamente con este carnet. Me voy a referir primero al carnet verde. Creo que esa... Bueno, si bien hay países que han implementado este carnet verde, son países que tienen una vacunación con Pfizer y en el caso de Chile sabemos que el 90%, alrededor del 90% de la vacunación se llevó con Sinovac, por lo que sabemos que los resultados de Sinovac en efectividad son de un 67% a disminuir la transmisión. Y con esto quiero decir que la vacuna no elimina la posibilidad que tiene alguien de contagiarse y de transmitir la enfermedad, por lo que creo que no es una medida adecuada el implementar un carnet que le va a permitir a las personas vacunadas tener actividades las cuales pueden contagiar a otras personas, pueden contagiar a la población, por ejemplo, que no está vacunada o que hasta ahora es la niñez en Chile, por lo que creo que con la vacuna Sinovac y con nuestro plan de vacunación no es una buena medida que se pueda implementar en Chile este carnet verde. Por el contrario, hay que reforzarle a las personas que están vacunadas que tienen que seguir usando la mascarilla, lavándose las manos, no seguir con los cuidados normales, ya que hasta que no tengamos una situación de inmunidad más colectiva, tenemos que seguir lamentablemente tomando las mismas medidas, aunque éstas sean cansadoras. Así que desde el punto de vista del proceso, se ha dicho que es un proceso voluntario para las personas, pero cuando hay un incentivo final, que es contar con un carnet que eventualmente te va a dar mayores libertades, deja de ser un poco voluntario, pasa a ser ya una exigencia. Claro, yo creo que tenemos que conversar sobre la voluntariedad del proceso, sabemos que la vacuna desde el punto de vista colectivo tiene enormes beneficios y también podemos pensar sobre otros incentivos. Yo desde ese punto de vista felicito mucho la iniciativa del Ministerio de Salud que está implementando esta vacunación extramural. Creo que es momento de ir a las casas de las personas que no se están vacunando, el poder implementar vacunaciones en todo tipo de lugares, vacunar a todas las personas, ampliar los grupos de vacunación. Sin embargo, creo que este tipo de incentivos en el cual damos un mensaje equivocado de decirle a las personas que se vacunaron, que pueden no cumplir los aforos, ir a lugares de mayor riesgo de contagio y quizás no usar las medidas básicas como la mascarilla o el lavado de manos, creo que va en la dirección totalmente equivocada y es algo que no tenemos que implementar en el país. Por otro lado, tenemos el tema de los pasaportes verdes para viajes internacionales y hasta ahora la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado estos pasaportes por, primero, la misma razón. Todavía no sabemos la efectividad de todas las vacunas que se están implementando y en el caso de que esta efectividad no sea muy alta, como es el caso de Sinovac para la transmisión, no tiene sentido el tener estos carnes que también nos van a dar una falsa sensación de protección a los viajeros. Y también desde el punto de vista de la equidad es importante. Los países se están vacunando a ritmos muy desiguales, por lo que poner uno como condición para viajar puede hacer que solamente algunos países puedan trasladarse, por lo que la OMS recomienda que a los viajeros, no es el momento de viajes, pero en caso de que uno tenga que hacer un viaje, lo más importante es que tome todas las medidas de PCR, etc., para poder hacer el viaje con seguridad. Así que un carnet verde en este caso, para que garantice que una persona está vacunada, en ningún caso esto significaría, por ejemplo, reducir las medidas de autocuidado. Esto no podría facultar a una persona a, imagina, andar sin mascarilla o hacer actividades que hoy día están prohibidas en el control de la pandemia. No sé cómo está diseñando esto el Ministerio de Salud. Entiendo que fue el presidente quien planteó esta idea. Yo espero que el Ministerio de Salud, en su rol de velar por la salud de la ciudadanía, no avance en esta solicitud, ya que con el proceso de vacunación que hemos tenido en Chile, que es muy exitoso y que nos ha permitido evitar una enorme cantidad de muertes y hospitalizaciones, pero espero que no se ensucie ese proceso con un carnet que en realidad va a dar falsas, va a dar falsas, un mensaje que es equivocado. Y como tú bien dices, el decirle a las personas que cuando están vacunadas pueden asistir, por ejemplo, a gimnasios, a restaurantes, a lugares de más riesgo de contagio, creo que no es posible con la estrategia de vacunación que hemos tenido en Chile. Jessica, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un debate sin duda que se abre en el país. Ayer el Ministro de Salud entregaba esta información de un análisis que se está haciendo por expertos. No hay una determinación oficial de que esto vaya a ser así, pero es un debate, Valentina, que se está dando en el mundo y que tiene que ver también con las igualdades de la ciudadanía, quienes tengan los mismos derechos y deberes independiente de que estén o no vacunados. Por ahora, lo cierto es que aunque las personas tengan las dos dosis, deben seguir con todas las medidas de seguridad especial.